¿Qué pasa? 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 a consumir, no los va a asimilar, no las va a convertir en nutrientes y energía, pero sí nos permite tener mejor funcionamiento en nuestro sistema digestivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos nutrientes no esenciales. Ahora, tenemos la segunda clasificación de esos nutrientes, ¿sí? Entonces en este caso tenemos que esta clasificación es según la cantidad requerida por nuestro organismo. Resulta que tenemos macronutrientes, entonces cuando nosotros hablamos en este caso de la palabra macro, es porque se necesitan en mayor cantidad, ¿cierto? ¿Cierto? Necesitamos mayor cantidad. ¿Y para qué lo necesitan? No con nuestro cuerpo, porque pues son esenciales para nosotros. Entonces tenemos los carbohidratos o llamados y también hidratos de carbono, que son las mismas azúcares. Tenemos las proteínas, ¿cierto? Y tenemos los lípidos, que son las mismas grasas. Entonces esta clase de nutrientes los necesitamos en grandes cantidades, ¿cierto? Y también tenemos micronutrientes, ¿cierto? Que son importantes, pero no los necesitamos, no los necesitamos en grandes cantidades y por eso un micro se habla de pequeñas cantidades que son indispensables, que sí se necesitan, porque si no las hubieran, o sea, si no los consumiéramos, podríamos enfermarme en diálogo. Así tengamos que consumir en pequeñas cantidades que lo necesitan, como son las vitaminas y los minerales, ¿sí? Claro, nosotros necesitamos mineral, necesitamos calcio para nuestros huesos, pero no en, digámoslo así, no en tanta cantidad como un carbohidrato, como un líquido, ¿sí? Así se necesita en el cuerpo, claro que sí, pero no en mayores cantidades, ¿listo? Bueno, ahora tenemos la tercera clasificación de los nutrientes, entonces ya depende de su composición química, entonces aquí tenemos hidratos de carbono, son los mismos carbohidratos, tenemos proteínas, gorduras o lípidos, tenemos vitaminas, tenemos minerales y tenemos el agua. Bueno, entonces esta clase de compuestos los clasificamos en moléculas inorgánicas y biomoléculas, ¿sí? Entonces si nosotros hablamos de moléculas inorgánicas, ¿sí? Estamos hablando de el agua, ¿cierto? Y estamos hablando de las sales minerales, agua y sales minerales. Entonces esas no se sintetizan o fabrican por los seres vivos, nosotros no podemos fabricar agua, nuestro cuerpo no fabrica agua, no fabrica sales minerales y son fundamentales para nuestro organismo. Entonces, ¿en qué forma? Por ejemplo, el agua es el componente más abundante de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hay tres vivos que el 95% de su cuerpo es agua, ¿sí? El nuestro tiene alrededor de un 60% de agua en su composición. Y el agua tiene funciones importantes, es el medio donde se producen todas las reacciones químicas, es el medio donde se transporta sustancias, ¿cierto? El tema que acabamos de ver, justamente era el sistema circulatorio, y pues la sangre está, tiene uno de sus compuestos, es el agua, entonces transporta sustancias. El agua también se encarga de regular la temperatura. Habíamos hablado de que una de las funciones de nuestro sistema sandinio, ¿cierto? Es la regulación de la temperatura. ¿Cómo obtenemos el agua? Pues nosotros la obtenemos, ¿cierto? La consumimos en forma directa. Podemos obtenerla de las frutas, ¿cierto? Podemos obtenerla de las verduras, ¿sí? Y pues las podemos obtener aún, ¿cierto? Nosotros consumimos jugos, consumimos cualquier bebida, ahí tiene el agua, ¿cierto? La tenemos de la leche, ¿sí? Entonces, es el consumo de agua constante que tenemos. Ahora, las sales minerales, ¿cierto? Las sales minerales que son elementos formados por elementos no metálicos, unidos a metálicos, ¿cierto? Por ejemplo, la sal de cocina. La sal de cocina, el elemento, los elementos por los cuales forman la sal de cocina es el cloruro de sodio. Es decir, en este caso, el cloro y el sodio. El cloro es un elemento, en este caso, no metálico, ¿cierto? No metálico y el sodio es un elemento metálico. Entonces, las áreas están formadas por elementos metálicos y no metálicos. Tienen funciones importantes porque son los que regulan al promover y evitar que se dicen ciertos procesos metabólicos. Entonces, están presentes en las reacciones que suceden en nuestro cuerpo. Lógicamente, constituyen una parte importante, por ejemplo, de nuestro cuerpo, como son los huesos y los dientes, ¿cierto? Y son hechos de, primordialmente, allí se encuentran los minerales en nuestro cuerpo, en mayor cantidad, ¿no? Y los podemos obtener en todos los alimentos, especialmente en las frutas y las verduras, encontramos los minerales. Se encuentran en todos los alimentos, pero en mayor cantidad en frutas y verduras. Entonces, ya vimos los, en este caso, los compuestos inorgánicos y ahora tenemos las biomoléculas. Entonces, resulta que esas biomoléculas son fundamentales para el funcionamiento y mantenimiento y desarrollo tanto de la célula como de nuestro propio cuerpo. Y se agrupan en cuatro grandes grupos. Entonces, vamos a ver cuáles conforman estas biomoléculas. El primero de ellos, los carbohidratos, que fue justamente de lo que ahorita hablaba, un carbohidrato, también llamado hidrato de carbono, que son, según lo que vemos en la gráfica, porque aquí en la gráfica vemos harina, ¿cierto? Vemos las pastas, vemos las papas, vemos avena, granola, vemos, este es miel de maple, está en las frutas, está en la leche, está en un pastel, ¡ay! Pues significa que todo esto lo podemos estar encontrando. Por favor, miren el paquete de papas fritas o de doritos o de lo que hayan traído en la parte de la composición nutricional, se encuentra en la palabra carbohidrato. Habrá algunos que sí tienen carbohidratos o no, y ahí nos aparecen unas cantidades. Bueno, pues entonces resulta que los carbohidratos, como dice su palabra, en este caso carbohidrato está formado químicamente por carbono, hidrógeno, ¿cierto? Carbo, hidrato, hidrógeno, también tiene oxígeno, y son de los más abundantes de la naturaleza. Pues cuando nosotros hablamos de carbohidratos, estamos hablando de azúcares. Y algunos dirán, pero ¿cómo así si yo tengo aquí un paquete de doritos o tengo un paquete de papas y eso no sabe azúcar? No, pues a nivel químico, ¿sí? En el azúcar hay elementos o hay compuestos o hay alimentos que aunque no sepan a dulce, tienen carbohidratos, tienen dulce. Entonces tenemos diferentes clases de carbohidratos. Entonces, si no sabe a dulce, pues es porque tiene dentro de sus compuestos otro que hace que no sepa a dulce, ¿sí? Porque tiene mayor cantidad de cloruro de sodio, de sal o de otros compuestos. Resulta que los carbohidratos se dividen, según en este caso su composición química, en monosacáridos. Entonces, el monosacárido, cuando dicen mono, ¿cierto? Es cuando ustedes escuchen algo que diga la palabra mono, al principio de la palabra significa que es uno, es lo más sencillo que hay. Entonces el monosacárido es el azúcar más simple que hay. Y esa clase de azúcar la encontramos en la glucosa y en la fructosa. Es el nombre de la, perdón, o sea, el nombre de los dos monosacáridos más simples es la glucosa y la fructosa. Y esa la encontramos en donde podemos la fructosa, pues la encontramos en las frutas. Entonces son azúcares, son azúcares más simples. Es decir, los que menos su composición química es la más sencilla y es la que es más fácil de digerir. Por eso es que se nos aconseja tanto comer frutas. Porque nuestro organismo no tiene que hacer un proceso tan fuerte para descomponerlo. Porque como el monosacárido es un azúcar muy simple. No necesita descomposición dentro de nuestro organismo porque simplemente el alimento va a ser degradado, va a ser despedazado por nuestras sustancias químicas y nuestros movimientos peristálticos. Y el azúcar que posee, es decir, el monosacárido va a pasar a nuestras velocidades intestinales y van a ser absorbidos. Tenemos otras azúcares que son los disacáridos. Y cuando hablamos de di, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de di, estamos hablando de dos. Entonces, los disacáridos están formados, en este caso, por dos monosacáridos. En los que acabamos de hablar, es decir, están formados por dos monosacáridos. Es decir, están formados por glucosa y fructosa. O puede ser que haya dos, o tenga dos glucosas, o tenga una glucosa y una fructosa, o tenga dos fructosas. Los disacáridos los encontramos en la sacarosa. ¿Y la sacarosa qué es? La sacarosa es la misma azúcar de mesa que nosotros utilizamos para preparar los alimentos y endulzarlos. Y esa azúcar de mesa, pues, es proveniente de la caña de azúcar. Y otro disacárido es la lactosa. Lactosa que proviene, en este caso, de la leche. Entonces, hay personas que son intolerantes a la lactosa, entonces, por eso deben tomar leche deslactosada. Entonces, ¿qué sucede? No toleran esta clase de disacáridos. También tenemos otro disacárido, es la maltosa, que es proveniente de la malta. Entonces, tenemos tres disacáridos. Sacarosa, lactosa y la maltosa. ¿Cierto? Como ejemplo. Otra clase de azúcar, la tercera clasificación, tenemos los polisacáridos. Resulta que cuando, cuando encontremos una palabra, se utiliza el sufijo poli, significa muchos. Entonces, tiene muchos acáridos. Entonces, son carbohidratos formados por más de 10 monosacáridos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el ejemplo que tenemos es la celulosa que aparece en las plantas. Es que la celulosa hace la función de la fibra, ¿cierto? Que nosotros no podemos asimilarla. El almidón en los vegetales, que es un azúcar muy, por ser polisacario, es un azúcar muy compleja. Y nuestro cuerpo, pues, debe de tener más, debe de tener muchas más reacciones químicas para poder, en este caso, descomponerlo, ¿cierto? Entonces, nosotros los almidones los encontramos en este, por ejemplo, ¿no? Lo encontramos en las papas, ¿cierto? Entonces, aquí podemos encontrar, en este caso, los polisacarios. Bueno. También tenemos, en este caso, dentro de... Dentro de... Dentro de qué? Dentro de estos polisacáridos tenemos, por ejemplo, el hecho de que a veces consumimos, a veces consumimos alimentos, alimentos, que son, por decir así, alimentos, como las chocolatinas, son polisacarios, porque poseen demasiadas azúcares. Y es muy complejo. Es muy complejo, muy complejo. También tenemos, en este caso, ¿cierto? Lípidos. Cuando nosotros hablamos de lípidos, estamos hablando de grasas, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de grasas, ¿cierto? Resulta que los lípidos, o las famosas grasas, son compuestos que poseen carbono, poseen, en este caso, hidrógeno, y también poseen oxígeno. ¿Sí? Hay personas, no, pero es que yo evito comer grasas, ¿cierto? Por favor, en este caso, resulta que las grasas tienen funciones importantes. Las grasas son una reserva energética en nuestro organismo. ¿De qué forma? Voy a hacerles un ejemplo muy sencillo. Resulta que nosotros estamos trabajando y se nos olvida desayunar. O digamos así que no nos alcanzó el tiempo para desayunar, nos levantamos pernos y ya nos tocaba irnos para el trabajo y empezamos a hacer nuestras labores. Resulta que nuestro cuerpo es muy puntual cuando pide energía. Entonces, resulta que si por lo general nosotros desayunamos a las 7 de la mañana, el cuerpo a las 7 de la mañana nos pide energía. Si nosotros no hemos en ese momento desayunado, el cuerpo no tiene por qué pagar los platos rotos. Entonces, él empieza, tiene que compensar su organismo. Entonces, ¿qué hace él? Él coge los lípidos que tiene en su cuerpo en reserva y los vuelve glucosa. Y la glucosa, entonces, sigue por nuestro torrente sanguíneo y cubre, en este caso, la energía que necesitaba en ese momento. Entonces, por eso es tan importante los lípidos, porque son reserva de energía por si acaso, ¿cierto? En algún momento necesitamos energía y no nos alimentamos. Entonces, es una reserva energética. Pero si nos alimentamos y pues tenemos demasiada reserva energética, pues empieza a acumular en nuestro abdomen, aquí en nuestro cuello, empieza a acumularse, ¿cierto? Y por eso nos volvemos un poquito gorditos. Entonces, resulta que los lípidos también hacen parte importante estructural de la membrana celular, que fue el primer tema que vimos nosotros en cuanto a la célula. Entonces, la capa que cubre la célula, pues tiene grasa. Y la membrana de los demás organelos a nivel celular. También actúa como coenzimas o como hormonas transportadoras. Entonces, tenemos las proteínas que tiene nuestra membrana celular, pues son lipoproteínas, es una mezcla entre grasa y proteína, ¿sí? Entonces, hay una de las funciones que tenemos. Entonces, hay grasas animales y hay grasas vegetales. Entonces, por favor, dentro del... Les había dicho que trajeran entonces su paquetico de papas fritas o de doritos o bueno, de algo empaquetado. Si ustedes miran el valor nutricional, ustedes van a encontrar que ahí dice grasas. A veces aparecen diferentes tipos de grasas. Dice grasas saturadas o grasas insaturadas y les da un valor específico de cuánto hay en ese paquete. Entonces, ahí hay carbohidratos y ahí hay grasas. También encontrar que puede especificar minerales, como significa que hablamos de los nutrientes, ¿cierto? Que necesitamos, que aunque son importantes nutrientes inorgánicos, como la sal, es sano, que contiene sodio, que contiene cloro, que contiene tal cosa. Ah, listo. Esa es la importancia de que en los alimentos nos aparezca esta tabla de valor nutricional. Otra parte son las proteínas, ¿sí? Resulta que las proteínas, siendo compuestos orgánicos, aparte de que tengan carbono, que tengan hidrógeno y que tengan oxígeno, las proteínas tienen nitrógeno y azufre. Las proteínas las encontramos nosotros en las carnes, las encontramos en el huevo, las encontramos en los granos, ¿sí? Entonces, allí encontramos las proteínas. Recordemos que las proteínas están formadas de aminoácidos, ¿sí? Entonces, las proteínas nosotros las consumimos en estos productos y nuestro cuerpo empieza a desintegrar o a descomponer en estructuras más pequeñas a esta proteína, hasta volverla, en este caso, volverla aminoácido para que pueda ser absorbida por nuestro intestino delgado, y poder pasar a nuestro torrente sanguíneo, como hemos visto en la clase pasada. Resulta que las proteínas tienen funciones importantísimas. Tienen funciones estructurales que aparecen en nuestra membrana celular. Recuerden que hablábamos cuando hablábamos nosotros de difusión, de difusión facilitada y hablábamos de transporte activo, que nos decíamos que había ciertos elementos o ciertos iones o ciertos compuestos que podían pasar por medio de la proteína que se encontraba en la membrana de la célula. Resulta que las proteínas también se encuentran en los ácidos nucleicos, que ya habíamos hablado que el núcleo poseía ADN y ARN. Las proteínas hacen parte de nuestros tejidos y nuestros órganos, o sea, nuestras funciones estructurales. También tienen funciones transportadoras. Entonces, imagínense que en este caso, el tema que vimos anteriormente, que era el sistema circulatorio, la hemoglobina, pues es una proteína. También habíamos hablado que dentro del plasma había una serie de proteínas. ¿Recuerdan que la albumina que hay? Bueno, entonces, que esa clase de proteínas son importantísimas para, en este caso, poder ser el transporte. Tienen función de defensa, como habíamos hablado también el otro año pasada, que hablábamos que el tema era sistema circulatorio, que pues tiene una función de anticuerpos y una función hormonal, ¿sí? También hormonal, siendo proteínas que tienen funciones específicas para compensar o equilibrar nuestro cuerpo, como es el caso, en este caso, la insulina, que la insulina es fabricada por nuestro páncreas y es el encargado, entre otros órganos, de regular el azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, vemos las funciones tan importantes que poseen las proteínas. Y en este caso, el último, en este caso, biomoléculas son los ácidos nucleicos, que son biomoléculas constituidas por unidades llamadas nucleótidos, que pues en el siguiente ciclo, en el ciclo 4, lo primero que iniciamos es con ácidos nucleicos, que se encargan de almacenar y transmitir y expresar la información genética y también de fabricar proteínas. Entonces, pueden ser de dos tipos, como es entonces el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Bueno, hasta aquí ya hemos visto la clasificación de los diferentes nutrientes. Ahora vamos a hablar, en este caso, de los alimentos. ¿Cierto? Entonces, ya hablamos de los nutrientes, es decir, lo que contienen los alimentos. Ahora vamos a hablar de cómo clasificamos los alimentos. Entonces, resulta que, en este caso, los alimentos son sustancias que se incorporan a nuestro cuerpo, ¿no? Como aparece aquí en la imagen, ¿cierto? Entonces, nosotros consumimos, en este caso, pan, tostadas, ¿cierto? Por ejemplo, galletas, consumimos dulces, por ejemplo, hoy en el amor y la amistad, que nos regalan chocolates, que nos regalan dulces, ¿cierto? Que en nuestro diario, en nuestra comida diaria, incluimos verduras, incluimos frutas, incluimos diferentes clases de carnes, productos lácteos y sus derivados, ¿cierto? Entonces, esta clase de alimentos, que son nutrientes que realmente satisfacen nuestra necesidad, es básicas para el organismo, y es lo que nos proporcionan energía, ¿cierto? Tienen una clasificación. Entonces, vamos a ver esa clasificación. Entonces, como primera medida, tenemos nosotros alimentos constructores. Como dice, en este caso, la misma palabra, constructores. Ellos se encargan de construir y de reparar y formar tejidos en el cuerpo. Entonces, estos alimentos constructores son imprescindibles en nuestra etapa de crecimiento, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que consumamos, o bueno, nosotros ya, nosotros ya somos adultos, no hay mucho inconveniente, ¿cierto? Podemos consumirlos, pero en mayor cantidad lo necesitan los niños, ¿cierto? Y los jóvenes que aún están en esta etapa de la formación de tejidos, porque su cuerpo está creciendo. Entonces, tenemos alimentos de origen animal, ¿cierto? Que poseen, que es dentro de la parte de los constructores, como el pescado, como el pollo, como la carne de re, de cerdo, etcétera. Y también tenemos alimentos, en este caso, de origen vegetal, como es el caso de los granos, ¿cierto? Entonces, fundamental, pues, para nuestro organismo. Resulta que, pues, también tenemos, entonces, otra de las clasificaciones de los alimentos, son los reguladores, ¿cierto? Entonces, pero, ¿qué significa, cierto? Cuando decimos reguladores, regulan, ¿cierto? La palabra lo dice regulan, entonces, son indispensables para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? Son fuente de vitaminas y minerales. Entonces, aquí tenemos, en este caso, las frutas y las verduras, ¿cierto? Entonces, gracias, las frutas y las verduras son reguladores, ¿eh? Manejamos, aunque son nutrientes que son en menores cantidades, ¿sí? Pero tenemos que son así, pues, la importancia de regular nuestro organismo. No printan vitaminas, nosotros necesitamos vitaminas en menor cantidad, nosotros necesitamos y los minerales. Ahorita, como hablamos, cuando mirábamos los carbohidratos, pues, poseen, en este caso, monosacáridos o azúcares muy simples que tienen las frutas. Aparte de eso, pues, estos alimentos reguladores, frutas y verduras, recordemos que, pues, tienen fibra que nos ayudan, aunque no podemos nosotros, nuestro cuerpo no puede asignar la fibra, nosotros, nos ayuda para un mejor funcionamiento digestivo, ¿sí? También tenemos los alimentos, en este caso, los alimentos energéticos, ¿cierto? Entonces, como dice la palabra, ¿cierto? En este caso, los alimentos energéticos nos proporcionan energía y es lo que nosotros necesitamos, ¿para qué? Pues, para realizar actividades físicas y metabólicas en nuestro organismo. Es decir, el hecho de que nosotros no hagamos ejercicio no significa que nuestro cuerpo no tenga que realizar actividades, claro, nosotros gastamos energía al respirar, gastamos energía a que nuestro cuerpo funcione correctamente, que nuestro corazón lata, porque, pues, el corazón está hecho de músculos y el músculo gasta energía. Nosotros gastamos energía hasta durmiendo, ¿sí? Entonces, así no hagamos ejercicio necesitamos consumir alimentos energéticos, porque tenemos gasto de energía en nuestro cuerpo. Sin embargo, lógicamente, las personas que realizan actividades físicas que hacen deporte, pues, ellos requieren mayor cantidad de alimentos energéticos para eso. Entonces, los alimentos energéticos los encontramos en los carbohidratos y las grasas, ¿sí? Que acabamos de ver, ¿cierto? sean grasas de origen animal o vegetal, que por lo ideal sería que fueran vegetales o más sanas para nuestro cuerpo y carbohidratos, ¿cierto? Productos de leche, la fruta, ¿cierto? Tenemos, en este caso, la encontramos en las pastas, en la avena, almidones, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros alimentos energéticos que nos proporcionan, en este caso, calorías, ¿cierto? Nos proporcionan calorías, que calorías es la energía de los nutrientes y es la que nos medimos en esta unidad de medida y nosotros, como se dice, me dice, tu cuerpo en reposo, en reposo, nosotros sin hacer absolutamente nada, consumimos 1500 calorías por día. Por favor, quiero que en su paquete de papas o de doritos o de lo que hayan traído, encuentren en algún momento, generalmente aparece en la parte de arriba de la tabla nutricional y nos dice valor nutricional por cada, a veces dice 100 o 100 o 200 gramos medidos sobre un consumo de tantas calorías. ¿Por qué? Porque pues es la medida que se tiene sobre los alimentos, ¿sí? Entonces, hay algo importante. Resulta que como tenemos en nuestro cuerpo los alimentos energéticos son los carbohidratos, es decir, los azúcares y en segundo lugar las grasas. Algunas personas dicen, bueno, entonces, ay no, que es que yo estoy pasado de peso y entonces, ¿cuál es la dieta ideal? Hay dietas ideales. Hay dietas que hay personas que sin necesidad de que hagan ejercicio adelgazan al cuidar su alimentación. pues si las personas, si tenemos alimentos energéticos, ¿cierto? Que están los azúcares y las grasas. Si usted elimina los azúcares de su dieta, aún tiene grasa en su cuerpo. Entonces, ¿qué significa? Listo, yo no consumo ningún azúcar, es decir, no consumo ni pan, no consumo pastas, no consumo ningún almidón, ¿cierto? No consumo, aún limito los productos lácteos, me como una que otra fruta, ah bueno, listo. ¿Qué pasa? Como usted no está consumiendo carbohidratos y el cuerpo necesita energía, ah pues el cuerpo viene y coge las grasas que tiene su cuerpo, los descompone para volverlos glucosa, es decir, para volverlo azúcar dentro de su sangre. Y compensar la energía que usted está dejando de tomar. Entonces, una dieta ideal es que usted no consuma carbohidratos. Pero si usted no consume ni carbohidratos ni grasas, pues obliga a su cuerpo a descomponer los aminoácidos que tenga acumulados. Entonces, es una buena dieta si usted no consume entonces ni carbohidratos ni grasas. ¿Cierto? Entonces, hay personas que sin necesidad de hacer ejercicio, pero cuidándose en su alimentación, pueden bajar de peso. Hay algunos que sí necesitan pues por decirlo, como es su organismo, aparte de cuidarse de su alimentación, cuidar su peso. O hay personas que son delgadas o genética y no importa qué coman, están bien en su peso. Bueno, entonces vamos a ver un poquitico la parte de las calorías. Resulta que las calorías pues se miden por alimento. entonces aquí les traje dos tablas sencillas en que nos dan a conocer qué cantidad de calorías hay por cada 100 gramos de este alimento. Entonces, por ejemplo, en el arroz hay 342 calorías por cada 100 gramos de alimento. Así, por ejemplo, las papas tienen 82 calorías por cada 100 gramos de alimento y así diferente clase de alimento. Entonces, si nos damos cuenta en este gran listado, lo que más tiene calorías y lo que a muchos nos gusta es al final los dulces y los chocolates. Los dulces tienen 309 calorías y los chocolates tienen 500 calorías. ¿Cierto? O aquí tenemos, si nos podemos dar cuenta, pues las frutas y las verduras son los que menor cantidad de calorías tienen a comparación de otros alimentos. Entonces, a veces sano porque pues por eso hay que comer mucha fruta y verdura porque tienen poca caloría, ¿Cierto? Pero la cantidad de calorías depende de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque pues tenemos un gasto calórico como les dije en mi libro aquí y aquí nosotros hasta por dormir gastamos calorías. pues aquí muchas veces podemos hacer un cálculo sencillo. Cuando sumamos la caloría, las calorías lo multiplicamos por la cantidad de kilos que pesamos por el minuto de la actividad que hacemos. Es decir, si dormimos ocho horas tenemos que multiplicar 0,015 si yo peso 70 kilos por 70 kilos y tengo que volver esas ocho horas en minutos y eso me dice cuántas calorías yo estoy gastando en las ocho horas que estoy durmiendo o las que estoy leyendo o en las que estoy escribiendo o cuando me ducho o cuando se me ocurre lavar los platos de la loza o cuando tiendo la cama o cuando plancho ahí aparecen las cantidades dependiendo de la actividad que se hace o ya estando en el trabajo o bueno entonces un carpintero cuánto gasta de calorías aproximadamente un granjero un mecánico un agricultor entonces aquí aparece una serie de actividades que tienen un promedio eso es un promedio un promedio de gasto calórico entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer una actividad muy sencilla ojo con esto porque hay que entender bien esta actividad porque esa hace parte de la tarea entonces esta muchacha se pregunta bueno cuántas calorías consumo diariamente entonces uno empieza a a pensar en toda la comida que uno consume diariamente ah listo si yo estoy un apasionado de la comida empaquetada o si me gusta esas banderitas paisas que son muy ricas o por lo contrario no son los que desayunan como dos tostaditas y un cafecito ah bueno entonces vamos en esta clase a aprender a sacar así fácilmente en forma rápida cuántas calorías nos estamos consumiendo diariamente qué es cuáles son las actividades que yo realizo y cómo puedo sacar un promedio general de todo eso entonces vamos a hacer este ejemplo entonces esta muchacha se pregunta cuántas calorías consumo diariamente entonces Sandra es bacterióloga desea calcular cuántas calorías consume en un día en su alimentación y desea compararlo con las calorías que gasta en un día en las diversas actividades que realiza entonces ella empieza a decir bueno muestre a ver calculemos yo desayuno chocolate leche queso y pan ese fue mi desayuno de hoy entonces ah bueno entonces calculamos aquí más o menos el promedio que se gastó 100 gramos de chocolate que se gastó 300 gramos de leche que gastó 200 gramos de queso y 300 gramos de pan entonces dependiendo de la cantidad ¿cierto? ah de chocolate fueron 100 gramos entonces son 500 calorías son 300 gramos de leche entonces yo miré aquí el cuadro de leche cada 100 gramos son 58 calorías entonces como consigo 300 multiplico 58.2 por 300 y de eso me da el 174.6 que se se consumió en este caso ¿cierto? 200 ah bueno mira aquí hay una estudiante que dice bueno yo consumo caldo pan café con leche bueno ahí ya hay que mirar bueno hay que mirar cuánto se consume cuántas calorías tiene la papa ¿cierto? cuántas calorías tiene el pan aquí el pan blanco me tiene 259 cuánto calorías tiene el café y tiene la leche bueno aquí aparece la cantidad en este caso de la leche y empiezo yo a hacer el cálculo ¿cierto? entonces matemáticamente empiezo y hago las cantidades y sumo listo entonces resulta que aquí Sandra se gasta 1929.6 calorías eso ya se consume al desayuno ah bueno entonces empieza a calcular lo de su almuerzo ah resulta que ella mira aquí aparece el dibujito ¿cierto? ella consumió arroz consumió papa consumió una ensalada y consumió pollo entonces aquí de acuerdo a las cantidades yo miro los cuadros que aparecen en la guía se las envié creo que esta mañana se las envié por el whatsapp ah en la guía y hago el cálculo ah listo saco un promedio de las cantidades entonces ella en su almuercito ¿cierto? mire hasta tomó jugo de piña en su almuercito consumió 1150 calorías si nos damos cuenta aquí en las cantidades siempre en lo que es fruta y verdura son las cantidades más bajas en calorías ¿sí? ella hace sus cuentas de la merienda ah bueno yo en la mañana me tomé un vasito de yogur ah listo el yogur tiene 200 gramos entonces tuvo 173.4 calorías y en la tarde por ahí a las 4 y media me tomé me mandé a traer una ensaladita de frutas se gastó 211 calorías entonces en las merientas se gastó 384.4 en la noche pues dijo no yo me voy a pegar así como una hamburguesita me inventaron a comer entonces ah listo la hamburguesita tiene carne tiene pan tiene papa tiene queso tiene tomate tiene cebolla tiene lechuga y se tomó una gaseosita decidió no echarle salsas a la a la hamburguesa bueno listo no hay problema vino y a la cena se comió esa hamburguesita que la invitaron a comer se gastó 1042.15 calorías ¿sí? entonces ella con esto ella hizo bueno ya sé ya saqué por desayuno almuerzo comida y en merienda cuánto me consumo ahora dice bueno voy a ver cuánto gasto entonces empezó a hacer cuenta bueno yo duermo más o menos 8 horas yo salgo a caminar o a correr una hora entre ducharme lavarme y vestirme gasto una hora diaria me gasto dos horas cocinando comiendo y viendo televisión gasto otras dos horas al día conduciendo al trabajo y regresando me gasto una hora en el trabajo como bacterióloga me gasto ocho horas entre planchar y barrer y lavar platos me gasto una hora ¿cierto? entonces ella hace un promedio así como las actividades que más hace y entonces sobre esas actividades recordando que aquí en el cuadro estas cantidades están en por minuto entonces si duermo ocho horas una hora tiene sesenta minutos entonces sesenta por ocho seis por ocho cuarenta y ocho son cuatrocientos ochenta minutos entonces esos cuatrocientos ochenta tengo que multiplicarlo por cero punto cero quince porque estas son las calorías que se gasta en un minuto ¿sí? entonces ella se dio cuenta que bueno aquí saco las cantidades de cuántas calorías se gasta durmiendo caminando durmiendo todo lo saco y resultó que ella gasta cuatro mil seiscientas treinta y un calorías aproximadamente diariamente ¿sí? pero si ustedes se dan cuenta en todas las actividades que realizan si la persona es deportista hace una actividad física esa actividad física es la que más gasto de energía tiene y aquí hicimos un comparativo con lo que ella desayunó almorzó cenó y las meriendas que tomó en la mañana y tarde gastó consumió cuatro mil quinientas seis punto quince calorías pero gastó cuatro mil seiscientas trece calorías pues en este ejemplo ella gastó más que los que consumió significa que su organismo tuvo que gastar un poquitico de la grasa acumulada para cubrir lo que le hizo falta para cubrir la necesidad energética pero si si es una persona que no practica deporte significa que le hubiera dado más o menos dos mil quinientas algo ¿no? porque le quitamos dos mil setenta a cuatro mil seiscientos treinta y uno hubiese tenido dos mil algo de calorías pero se consumió cuatro mil quinientas seis entonces si tiene más energía si consume si si consume más energía de la que gasta es por eso que empieza uno a subir de peso entonces si uno está subiendo de peso no está cuidando su alimentación está consumiendo cosas que tienen demasiadas calorías pues por eso es que uno engorda pero si uno hace deporte si se dan cuenta que pasa el deporte gasta muchas de esas calorías y esa es la importancia que tiene una de las actividades que justamente nos aparece ahí en la tarea es que usted se ponga ese cálculo saque un promedio así como decimos en el ejemplo de lo que usted se comió en el día con las tablas de valores que aparecen en la guía o si no hay el dato pues lo busca en internet que ahí no me apareció la mora yo me tomé el jugo de mora no aparece cuánto contiene entonces usted escribe calorías de la mora en 100 gramos ah y entonces ahí le aparecen los cuadros y aparecen las cantidades y usted hace el cálculo y saca un promedio para que usted pueda mirar entre los alimentos que usted consume y las actividades que usted está realizando ¿cierto? ¿cómo está? si está consumiendo más calorías de las que está gastando o está gastando más calorías de las que está consumiendo esa es una de las actividades de la tarea bueno entonces es importante por ejemplo igual por maculero les invitaría que trajeran un paquete de papas de toritos a la clase o algo para que ustedes miraran los valores nutricionales ¿sí? hay personas que consumen demasiados paquetes y pues hay paquetes que traen demasiadas calorías porque traen mucha grasa traen mucha ansiedad de compuestos entonces para que también para mirar consumir tanto paquete de los paquetes traen demasiado químico y demasiadas cosas que pues no son muy aconsejables uno de vez en cuando no está mal bueno ahora vamos a ver un poquitico ya después de que hemos hablado de la clasificación de nutrientes de la clasificación de alimentos y de cómo calcular nuestras calorías hago una aseveración este cálculo que nosotros estamos haciendo acá como les digo yo que le hacemos calorías cantidad de calorías por la cantidad de kilogramos que peso por la cantidad de minutos ¿sí? entonces por ejemplo para sacar cuánto duermo en ocho horas ¿cierto? yo multipliqué 0.015 por digamos 50 kilos que pese la muchacha por los 480 minutos que tienen a las ocho horas para haber sacado ¿qué? para haber sacado las 360 calorías que ya está durmiendo yo lo multipliqué el valor de la caloría por minuto 0.0% lo multipliqué por 50 kilogramos que le puse que pesaba la muchacha entonces tienen que pesarse para saber más o menos cuánto pesan para poder hacer el cálculo y multiplicado por la cantidad de minutos entonces resulta que en este caso ahora vamos a hacer la clasificación de los seres vivos según la forma de obtener nutrientes ¿sí? entonces los seres vivos se clasifican en autótropos y heterótropos entonces en este momento vamos a ver los autótropos resulta que los autótropos son seres vivos que a partir de sustancias inorgánicas como el agua y las sales minerales que ya vimos en la clase ellos fabrican sus propios alimentos en forma de compuesto orgánico es decir de inorgánico pasan por su organismo hacen las reacciones químicas correspondientes y ellos fabrican su propio alimento si ellos cogen simplemente materia prima la convierten dentro de su organismo y ya ellos mismos se alimentan entonces estos organismos productores autótropos tenemos las plantas las algas y las cianobacterias y dentro de estos autótropos hay una clasificación entonces tenemos organismos que son fotosintetizadores es decir que realizan en este caso como nos dice la palabra realizan la fotosíntesis ¿cierto? por eso se llaman así entonces que toman agua y toman minerales del medio y mediante la fotosíntesis ellos fabrican azúcares a partir del dióxido de carbono y el agua en presencia de luz para hacer ese proceso y entonces en caso de las plantas pues ellos utilizan cloroplastos hay organismos que no tienen cloroplastos pero realizan fotosíntesis entonces la fotosíntesis la realizan las plantas la realizan algunas algas y algunas cianobacterias que tienen esa capacidad de realizar fotosíntesis tal vez no todos produzcan azúcares pero producen ciertos compuestos que les permiten entonces beneficiar su propio cuerpo su propio organismo entonces tenemos dentro de los autótrofos fotosintetizadores y también tenemos quimiosintetizadores ¿cierto? es decir ellos no necesitan presencia de luz porque los fotosintetizadores si necesitan presencia de luz pero en este caso los quimiosintetizadores no necesitan presencia de luz porque ellos no hacen fotosíntesis simplemente sintetizar significa fabricar fabricar químicamente ¿cierto? entonces ellos toman sustancias inorgánicas inorgánicas y las transforman entonces hay hay bacterias que toman hierro toman azufre toman amonio y fabrican su propio alimento entonces tenemos resulta que hay ciertas bacterias que viven en las aguas termales o profundidades oceánicas entonces toman esta clase de elementos metálicos y no metálicos o de compuestos y fabrican su propio alimento ¿cierto? eso es algo interesante pues ya vemos los organismos autótropos ¿cierto? ahora en este caso tenemos los organismos recordemos hay algo importante los organismos heterótropos ahorita establecemos la diferencia entre un autótropo y un heterótropo resulta que el organismo heterótropo ¿cierto? él depende de otros organismos para adquirir materia y energía es decir el organismo heterótropo no tiene la capacidad de fabricar su propio alimento él tiene que tomar el alimento ya fabricado del medio y muchas veces lo hace de otros organismos ¿cierto? entonces los organismos heterótropos se clasifican en consumidores y descomponedores entonces miremos dentro de los heterótropos ¿quiénes son los organismos consumidores? entonces los organismos consumidores como nos aparecen aquí en la imagen ¿cierto? son organismos que para obtener nutrientes se alimentan de otros organismos por eso es consumidores se consumen otros organismos y dependiendo de lo que ellos sintieran los consumidores tienen una clasificación ¿cierto? entonces los animales que consumen ¿cierto? o se alimentan de plantas por eso pues se llaman herbívoros ¿cierto? entonces aquí tenemos el conejo tenemos la jirafa que está haciendo aquí ejercicio tenemos en este caso el caballo el elefante ¿cierto? en este caso tenemos la vaca ¿cierto? aquí tenemos un ser muy bonito ¿cierto? que consume eucalipto ¿cierto? entonces son organismos importantes ¿cierto? que se clasifican como herbívoros tenemos otros organismos que son carnívoros ¿cierto? se alimentan a partir ¿cierto? del consumo de otros animales tenemos el cocodrilo tenemos el albón el zorro el león el pibre muchísimos animales entonces los clasificamos como carnívoros tenemos el caso de los omnívoros ¿cierto? que son organismos que alimentan tanto de plantas como de animales muchas veces como con lo que venga entonces ahí tenemos en este caso los porcinos nosotros estamos dentro de esa clasificación aún las gallinas la han clasificado dentro de esa clasificación lo que comen se vengan entonces ahí están los omnívoros también dentro de los consumidores tenemos en este caso la clasificación de los carroñeros ¿cierto? y cuando nosotros hablamos de carroñeros ¿cierto? son animales que consumen o se alimentan de otros de otros animales que ya están muertos o en estado de descomposición hay algo especial con esto los carroñeros aunque se consumen algo digamoslo así como está descompuesto tiene mal olor pero su sistema digestivo es tan fuerte que sus heces fecales son claras ¿sí? sus heces fecales son claras entonces como un dato curioso ¿no? bueno ahora resulta que esto tiene que ver mucho con la cadena trófica ¿cierto? porque la cadena trófica es una representación de la forma de como se alimentan los animales entonces por ejemplo tenemos los productores ¿cierto? son consumidos por consumidores primarios es decir por en este caso los herbívoros ¿cierto? los carnívoros consumidores secundarios ¿cierto? se lo consume este pero entonces si hay un carnívoro que se lo consume otro carnívoro entonces se convierte en un consumidor terciario tanto todos estos organismos cuando mueren son consumidos por los descomponedores entonces aquí tenemos una cadena alimenticia ¿cierto? entonces el consumidor primario secundario terciario y cuaternario está relacionado con esa cadena alimentaria ¿cierto? el consumidor primario es aquel que consume a la especie como la vegetación ¿cierto? como la oruga o como este conejo el secundario es aquel que se come a la oruga como un pájaro o en este caso aquí en la gráfica es esa serpiente que se consume al conejo y ese pequeño pájaro lo puede comer un halcón ¿cierto? pero aquí en este caso en la figura se lo come la gente de comer con el un consumidor ¿cierto? secundario y terciario en este caso ¿cierto? el que se come el secundario entonces es una clasificación ¿cierto? como para que podamos ver bueno entonces resulta que yo también puedo encontrar una serie de redes alimentarias es decir que hay diferentes formas de graficar esas relaciones alimentarias por ejemplo mira aquí el conejo la ardilla el ratón o el grillo ¿cierto? se consume en algún vegetal pero en esta cadena de alimentación el conejo se lo puede comer el halcón o se lo puede comer el zorro pero aquí el zorro se puede comer también la ardilla entonces aquí hay dos que señalan que la ardilla se la puede comer el halcón o la ardilla que el grillo se lo puede consumir el pájaro o se lo puede consumir el sapo ¿cierto? o en este caso ¿cierto? en este caso una mantis y que el ratón se lo puede consumir una serpiente o se lo puede consumir el halcón ¿cierto? entonces aparece una serie de flechas entonces como parte de la tarea ¿cierto? también hay un ejemplo en el cual usted tiene que mirar cuántas cadenas alimentarias pueden salir de ahí es decir retrocedo la cadena alimentaria ¿cierto? que uno se come el otro otro se come el otro y otro se come el otro ah entonces significa que usted aquí en la actividad que la hace usted dice ah listo el conejo la planta se la come el conejo el conejo se la come el halcón listo sacó una cadena alimentaria otra la planta se la come el conejo y el conejo se la come el zorro ah listo sacó dos cadenas alimentarias tercera la planta se la come la ardilla y la ardilla se la come el zorro ah tercera cadena alimentaria sacó la cuarta de planta ardilla de ardilla ¿cierto? halcón entonces hay una hay una gráfica donde usted tiene que sacar todas las cadenas posibles que puedan salir ¿cierto? y de esa forma usted poder establecer ¿cierto? cuántas cadenas alimentarias pueden producirse en una red ¿y qué ha sucedido? los nutrientes que ha formado en este caso la planta ¿cierto? que es un ser autóctono él elabora su propio alimento y esas esas azúcares que posee ¿cierto? son consumidos por los productores entonces la energía en este caso que tenían las plantas almacenadas lo consumen los productores es decir los herbívoros los herbívoros esos nutrientes pasan a formar parte de de sus músculos y de su organismo esos nutrientes y esa energía cuando el zorro o el halcón o cualquier otro animal se come al herbívoro consume del cuerpo del herbívoro esos nutrientes y pasan a la siguiente especie y así a la siguiente especie entonces vemos como los nutrientes y energía va pasando de una especie a otra pero no toda la energía ¿cierto? porque cuando muere este organismo pierde energía cuando respira se pierde algo de energía y ahorita como hacemos el cálculo puede ser que del alimento que esté consumiendo no sea suficiente para el alimento que esté gastando entonces se gasta energía ¿sí? entonces esto todos todos son procesos todos son procesos importantes en los cuales uno va midiendo la cantidad de nutrientes que va consumiendo de donde va obteniendo ¿sí? entonces es una parte importante en la siguiente clase nosotros vamos a ver ya más directamente es la forma como consumen los alimentos en este caso los organismos más específicamente cada organismo como realiza la asimilación de nutrientes las plantas los hongos los animales como es todo el proceso de nutrición y en la última clase vamos a ver lo que es todo lo que es la nutrición humana mis apreciados jóvenes señoritas este ha sido el tema de hoy espero les haya gustado las actividades como se dice ya las las tienen en la guía ahí están propuestas para que puedan desarrollarlas y entregarlas para el próximo viernes que tengan un feliz día de amor y amistad entonces que pasen un feliz día se va a acercar se va a acercar se va a acercar se va a acercar para ver un feliz día y un feliz día Gracias.